Pues mi nombre es María Belén Perilla de Gutiérrez, estamos en la vereda de Sabanetas. El trabajo yo aprendí a hacer esa calceta desde muy pequeña, yo la aprendí a hacer desde cuando estábamos en la escuela, pero apenas así como por gobierno, porque hacíamos ningún arte. La calceta sí sirve de que esté ceñedita toda bonita, sirve la calceta, porque yo aquí a ver si se coge o así, que esté bonita, eso hay unas matas como de la Dominica, esa mata la tiene bonita en la calceta. Cuando me principié a hacer esto, yo estaba pequeñita, estaba en la escuela, tendría que por ahí unos 12 años, y eso fue cuando era con una prima que nos amañábamos y por bobear así la cogíamos y nos pusimos allá. No ha terminado porque todavía por ahí, más que sea de noche o de día, cuando tengo tiempo sola, sí, entonces, en tostejo un poquito, sí, sí, bonito porque es un oficio livianito que se puede hacer de día y de noche también, no es tanto trabajo. Sí, de esa yo le llevo las manojitas y allá ella las labra, y también me traen calceta cuando la consiguen. Después de que uno la corta, toca arreglarla, toca rasparla, toca así hacer las, hacer las linitas para poderla labrar, eso toca rasparla, con un cuchillo encima de una mesa. Esta es la calceta, luego ya la convierte en un poquito más delgadita, ¿sí? Según la, el modo que quieran la, la trenza, porque cuando quieren más ancha, pues más ancha, y cuando quieren más delgadona, pues eso es a medida de que ellas la utilicen. A medida de que sumergiasse la trenza, luego ya cómo queda el trabajo terminado, ¿cómo lo vamos a ir organizando? Yo, envolviéndolo, el manojito para poderla, mire, y ahí se los, le mando los manojitos, o sea, lo que llegan 50 metros, se los mando. Pues yo lo he llevado a la micro, no sé ni cuánto les habrá, porque yo les, cuando lo llevan, lo llevan por 50 metros, pero yo no llevo así cuenta cuántos metros hasta por allá a veces, porque yo a veces lo llevo y lo dejo es con la nuera y ella lo lleva, gloria. Así depende, depende uno del lugar que uno tenga, porque yo lo labro de noche, yo no hago por seguir un día entero así y no me queda tiempo. ¿Sue tiempo libre? No, sea tiempo libre y que tenga a veces de noche, pues mientras que entretengo los ojos con el televisor y le hago señas, entonces hago tensas. Pero, ¿sus ingresos han sido buenos a través de este...? Sí, eso sirve, porque hace uno, un ahorrito por ahí, porque yo dejo hasta que tengo artico allá y ahí sí, y ahí sí, entonces me dan la plata y siendo un ahorro, pues le sirve a uno, para cualquier cosita. ¿Sí? Sí, Melda fue la única que aprendió. ¿A vosotros no les gustó o qué pasó? Pues no, ellas no tuvieron tiempo de ponerse en allá a trabajar, porque ellas estudiaron y salieron del estudio y ellas consiguieron su trabajo por medio del estudio y están trabajando. ¿Y si usted sí tiene artesanías ya hechas en su casa o utilizan productos hechos con... Sí, los... pues los sombreros, así y... ¿Por qué no le va a gustarle a uno? ¿Y usted se siente orgullosa de saber qué? Claro, que... pues claro, ¿por qué no? Le va a gustar a uno en tiempo de verano. Claro, que compren los que lleven gusto y voluntad y les guste que compren las artesanías. ¿Que apoyen a los campesinos? Claro, que apoyen a los campesinos, porque sirve para todos, no solo para... Porque para uno sabiéndolo hacer, pues también le sirve a uno. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.